Amigos y amigas, ¿cómo estáis? Estamos otra vez aquí de vuelta para traer la última hora en clave Barça. Lo que tienes que saber, actualización de la tarde, de todo lo que está sucediendo, que no es poco. Vaya mañanita hemos tenido movidita con el tema de la palanca, de las inscripciones y de todos estos rollos, estos rollos que pasan solamente en nuestro maravilloso club. Por cierto, vaya día también para los madridistas, ¿eh? Sabéis que aquí no hablamos del Madrid, pero... Le Parisien, medio oficial del PSG, ha dicho que Mbappé se queda, vale, que ya está, que se acabó. Venga, se queda 100%, que se quiere quedar y fuera. Courtois se ha roto los cruzados. Adiós temporada, que se recupere pronto y que se recupere bien. Y, por si fuera poco, Gouler, Arda Gouler, ¿os acordáis? El que nos hizo la trama con su padre para irse allí. Vale, pues Arda Gouler también está lesionado de la rodilla, tendrá que pasar por Kiófaro. Y dicen que la baja estimada es de 2 a 4 meses. Para que luego digan que ellos no tienen para qué generar contenido. Pues mira, les han dado hoy un montón. Vaya varapalos se han llevado. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a esa última hora en Clave Barça, como siempre. Hablando de esa palanca que os he explicado en el vídeo anterior. Que os saldrá por aquí arriba. También de las salidas, ¿eh? Dembélé la ha pasado satisfactoriamente, lo he dicho antes también, con el PSG. También, que sí, está también finalizando ya todo el tema de su traspaso. Recordad que ya se hizo, inclusive, oficial ayer. Y ahora faltan, pues, dos nombres. Dos nombres que son muy importantes en esta rampa de salida, que cada vez se mencionan menos. Y al Barça le empieza a no oler bien el tema con ninguno de los dos. Ni con Lenglet, ni con Serginho Dest. ¿Por qué? No hay ofertas ni una por Serginho Dest. Lo mismo que os conté creo que hace una semana. Hoy es la actualización, tocaría, ¿no? Pues, cero ofertas. Ni una oferta de Serginho Dest, ni de cesión, inclusive. O sea, no hay nadie en ningún club que se haya interesado por Serginho Dest, por el lateral derecho del Barça. Os dije que el Barça se podía llegar a plantear rescindirle el contrato. Darle la carta de libertad porque cobra una cantidad nada desdeñable. Que impacta directamente a la masa salarial, al fair play. Y es un futbolista que no tiene nivel para estar en el Barça. Así que, el Barça no descarta, si llegamos al 31 de agosto sin nada, encima de la mesa oficial por Dest, darle la carta de libertad. Yo leí el otro día a la gente aquí, ah, no sabemos vender tal. Pero, ¿qué narices vas a hacer si no lo quiere nadie? Te lo quedas aquí. Si no lo quiere absolutamente nadie, ¿qué narices vas a hacer? Pues tendrás que hacerlo de alguna manera, sacarlo. Bueno, el caso de Lenglet es distinto. El caso de Lenglet es un jugador que tiene ofertas, que las ha rechazado todas. Solamente quiere ir al Tottenham. Solamente quiere ir al Tottenham. Y más allá de las dudas que han podido tener en los Spurs de fichar o no fichar, el caso está en lo de siempre. Cerrar ellos antes una venta, si no, no tienen cash para efectuar esto. En el Barça valorarían buena la operación sacando, pues eso, ¿no? Entre 12 y 15 millones de euros por Lenglet. Pero, de momento, las negociaciones con el Tottenham han sido más complicadas de lo que se esperaba. También entienden que es una estrategia irlo alargando durante los meses. Y ahora, justo antes del cierre del mercado, pues venir con el mínimo dinero y decir, oye, como que tenéis que venderlo, pues venderlo a nosotros por lo que sea. Lenglet ya tiene un acuerdo con el Tottenham para irse allí. Lo tiene totalmente cerrado. Recordad que estuvo de vacaciones, inclusive, para sellar su salida. Pero, ni Arabia Saudí ni otros equipos han logrado convencerle. Solamente quiere ir al Tottenham el bueno de Clemón Lenglet. Así que, bueno, pues habrá que respetarle. Pero que sepáis que, pues eso, pinta chungo. Porque uno hace la estrategia de esperar y el otro es que no hay ni una oferta por de este. Es que es triste, pero es cierto. Hay que hablar de Víctor Roque. Y hay que hablar porque el Barça, que, bueno, intentó un movimiento a través de André Curí, de su agente, de convencer, pues, al Atlético Paranaense de que dejase marchar ya Víctor Roque. Que ya había, pues, cumplido allí el ciclo este. Y que, después de la Copa Libertadores, pues como que ya no había mucha cosa más que hacer, ¿no? Bueno, molestos en el Atlético Paranaense por este movimiento. Porque, pues, ellos se arremeten a eso, ¿no? Bueno, ya quedamos en que Víctor sí iría a Barcelona, sí está fichado, todo lo que queráis. Pero que iría, pues, previo paso de estar aquí, pues, el tiempo que le queda hasta enero. En enero dicen que sí, que en enero no dejan que venga aquí. Pero en verano, Nanay de la China. Y es que lo ha dicho el propio señor Matos, lo ha dicho él a voz propia en unas declaraciones donde lo deja bastante claro, ¿eh? El señor Matos, que es el CEO, recordad del Atlético Paranaense, ha dicho no hay ninguna posibilidad, un total de cero, de que Víctor Roque se vaya ahora y se una al Barça. En agosto podríamos hablar de esa incorporación en enero. Pero nada más allá de la realidad, en este verano no se va a mover. Es un pacto que hicimos y se va a respetar. El pacto marca como límite enero. Es lo que vamos a hacer. Lo necesitamos para los últimos 20 partidos y podernos clasificar para Libertadores del año que viene. Recordad que si Víctor Roque no está aquí es sencillamente por un problema de fair play. Porque la directiva no pudo encajar de ninguna manera ni acelerar todas las palancas. Y en este sentido el fair play financiero hizo que la directiva postergase la llegada del Tigriño. Y bueno, que también haya hecho este movimiento en última hora por esta palanca alemana. Y al final, pues intentarlo, aunque fuese. Pero vamos, que yo creo que es bastante claro. No sé si lo harán para pedir más dinero o no sé. Pero vamos, que tiene bastante pinta de que no va a poder ser al final lo de Víctor Roque para este mismo verano. Y es una pena, porque me hubiese gustado mucho para que se aclimatase. Está dejando muy buena imagen, eso sí. Víctor Roque se ha marchado, eliminado de la Libertadores, con 4 goles, una asistencia en 8 partidos. No está nada mal. Y en Liga suma 8 goles y 3 asistencias en 17 apariciones. Nada mal el bueno de Tigriño. Qué ganas tenemos de verlo aquí. Pero nada, que hasta enero no le dejan salir, ¿eh? No le dejan salir de la jaula al Tigre. Y por suerte o por desgracia hay que seguir hablando del caso Neymar. ¿Por qué? Porque sigue generando debate intenso entre la directiva y lo que piensa Xavi que, a pesar de las múltiples intentonas de hacerle ver que podría ser un buen fichaje comercial y que deportivamente se le puede reencauzar, cosa que yo dudo, ya os lo dije el otro día, si Luis Enrique es un tío recto, que tiene muchísimo carácter y que le sacó la mejor versión a Neymar. No lo quiere ni ver, yo dudo que alguien más lo pueda encauzar. Dicho esto, la opinión de cierta gente de la directiva es otra. En este sentido, desde París aseguran que el PSG acepta su venta, no por menos de 150 millones de euros, y que cualquier negociación que sea con el Barça será más fácil que con otro equipo. Recordad que la única oferta en firme que tiene Neymar a día de hoy es la de Arabia Saudí, pero de Qatar a Arabia Saudí a ellos les cuesta más hacer trasbases porque piensan que son competencia totalmente directa y se tienen un respeto máximo. En este sentido, el PSG está decidido a dejar salir al brasileño y el Barça de momento expectante a ver si Xavi considera esta opción como viable en cuanto vea que las demás se caen. Mi opinión, ya la sabéis, yo creo que Neymar no debe venir al Barça, lo siento. Neymar futbolísticamente a su máximo nivel es el mejor, el mejor después de Messi, pero ese Neymar ya no existe. Ese Neymar ya no existe. Neymar es un tipo que se ha envuelto siempre en escándalos, en tonterías y que en un estatus de forma que no es adecuado para un futbolista de élite. Repito, me baso fundamentalmente y radicalmente en lo que dice todo el mundo, en lo que hemos visto nosotros y sobre todo en la opinión de Luis Enrique. No quiero a este tipo porque este tipo no va a volver a ser nunca lo que fue. A eso ponerle las lesiones. Así que, bueno, pues ahí está el tema. Sigue el tirada floja. Intentan convencer a Xavi, pero de momento Xavi dice que nanay del peluquín. Que ni Neymar ni Neymar. Que no lo quiere ni ver. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustaría Neymar? Si no, aquí abajo como siempre te voy a estar leyendo. Un fuerte like, no te olvides. Y suscríbete para no perderte nada como el directo de esta noche a partir de las 9. Tertulia y la mejor información, como siempre en este canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!